Cuando yo me siento triste Me dan ganas de cantar Tengo la tristeza y penas al viento Pa' que no regresen más Porque el cantar alegra el alma Y un alma alegre vale más Por eso es que una gran parranda Trae remembranzas que añorar Por eso es que una gran parranda Trae remembranzas que añorar Cuando pierdas un cariño Cuando pierdas un amor Que no termine esa pena contigo Busca en cambio una canción Y si el dolor aún te persigue Me púyate en un acordeón Porque una nota vallenata A veces cura el corazón Porque una nota vallenata A veces cura el corazón Linda mamacita Pero linda es la chicha canales En la casa de las tablas Pena que se lleva el viento Al compás de un acordeón Y siento que se tornó aquel momento Abrazado una ilusión Pero después el momento pasa Viene en retorno aquel dolor Como triste no quiere el alma Vuelvo a cantar una canción Como triste no quiere el alma Vuelvo a cantar una canción 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 Gracias por ver el video.